Se vieron pasar doble rodado blindadas con fare pero con los chirrines.com En la clave 18 dice Se vieron pasar doble rodado blindadas con pazucas y también cincuenta de banda Esa es señal que jefe ratón por ahí anda por eso hay gente con la pechera ajustada Varias papas y un RPG están que tientan, nadie aguanta la verde lumbre en la piernera Equipado y preparado estoy pa' la guerra, cuido un hijo del general Guzmán Loera Si el 18 suena en el radio estoy alerta Ahí les caigo y empotrada traigo la sierra Al jefe no se le arriman muy como quiera Juliacaña fue testigo un jueves cualquiera Del señor Ovidio voy cuidando los pasos Día y noche el jefe aquí me carga a su lado Con acciones fuertes su confianza he ganado Y por eso es que me miran bien artillado Tengo bien presente a aquellos que me apoyaron Cuando lo ocupe que le andaba batallando En las buenas y en las malas tiene mi mano Mientras yo esté aquí van a tener mi respaldo Al que no sepa yo soy del agua caliente Soy el Irvin y soy del cartel sinaloense El Dini me mandó para cuidar al jefe 24 siempre me van a ver pendiente El Dini me mandó para cuidar al jefe Gracias.